Muchas gracias. Después de tantos años de canciones, después de tantos años de conciertos, después de tanta carretera, hoy pienso que el viento sopla a mi favor. No me voy a dedicar, no lo vas a ver, no pienso llorar, no te fallaré. Tengo a mi voz y mi corazón, y al oído no hay un desplazamiento. Porque deben llegar a nombre de pie, Hoy no voy a renunciar a lo que quiero ser Verás por fiel que no te falle Estaré aquí si me quieres dar Porque el tiempo se nos va Buscarme en esta canción Y si todo el tiempo va Estar fuera y brinda el sol Y yo soy grande No voy a renunciar a lo que quiero ser Las puertas se abrirán Yo te esperaré No cremas más por mí, si salgo tan simple Y si esta vez todo sabe bien Porque el tiempo se nos va Porque el tiempo se nos va Buscarme en esta canción Y si todo el tiempo se nos va Buscarme en esta canción Y si todo el tiempo va Buscarme en esta canción Y si todo el tiempo se nos va Buscarme en esta canción Buscarme en esta canción Buscarme en esta canción Buscarme en esta canción Buscarme en esta canción